Buenos días hermanos y hermanas, que goce y que privilegio estar juntos aquí para adorar y alabar a nuestro Dios. Invite a su familia, invite a todos sus seres cercanos, adoremos juntos el nombre de nuestro Señor. Tenemos paz para con Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entendemos que gracias a Él podemos acercarnos al Padre. Por eso decimos que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es a nuestros hermanos. Cantemos. Nuestros corazones quizás se abren sol hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Jesús. Él es el agua que me ve, nunca más tendremos ser. Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos. Señor, Jesús. Señor, que Dios nos acercamos sin temor. El Señor no nos acercamos sin temor. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al vivir, nunca más tendremos ser Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al vivir, nunca más tendremos ser Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Amén hermanos Amén Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor Dios nos bendiga Dios nos bendiga Amén Amén Amén